Comer despacio Come despacito, despacito, como un curruchón Despacito A ver, con pollito No solo pasta, porque mira, no has comido pollito ¿Te gusta mucho la pasta? ¿Te gusta la pasta? ¿La pasta? ¿Y la mamá? ¿La mamá? ¿Mamá? ¿Dónde está la mamá? A ver, pollito A ver, pollo A ver, pollo